bueno hoy le toca más a dios entonces nosotros fuimos el lunes y domingo 6 días y está contento y que tú crees vamos a ganar o vamos a perder vamos a ver vamos a jugar entonces nos vemos ya mismo la familia vende ya llegamos ya llegamos entramos el patio está más bajito todavía fíjate está está lleno está lleno pero ya logramos entrar vamos rapidito un poco un poco aquí está un pulpón. Mira, ahí. Esto es nuevo. Mira, uno coge sus cosas, la escanea y ahí mismo la apaga. Estoy contento. Esto es nuevo. Esto nunca lo había visto aquí. Aquí no vendían a incidantes. Vamos a ver dónde nos toca. Mateo hoy no quiso pulpón, quiso Nacho. Usualmente pide pulpón siempre. De ahí era por Nacho. Tiene tanta ganas de que está todo embarrado. Mateo, porque él estaba mirando todo. Nosotros hemos sentado cerca ahí en la primera fila de frente, en el cristal, pero ellos no se acuerdan. Entonces él me está mirando así y me dice, Papá, ¿cuándo nos vamos a sentar ahí adejiva? Pues se le está señalando a él. Que tiene televisor, que tiene ahí, que está el corillo ahí puesto. Yo le digo, algún día, algún día. Pero yo he ido, he ido como tres veces. Pero algún día vamos a ir. Nacho, allá hay comida, Nacho, pizza, jefresco, de todo. Vamos con el Nacho. Hoy estamos más de él acá otra vez. Y tenemos Nacho, tenemos Aiti. No te preocupes, que con tu oportunidad vamos a ir. No te preocupes. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.